¿Tienes un gato en casa y te gustaría que fuera feliz? Pues hoy hablaremos sobre 12 cosas que no debes hacerle a tu gato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, empecemos. Los gatos son unos excelentes compañeros y de la misma forma nosotros debemos serlo para ellos. Esto implica que como sus padres es necesario conocer qué necesita tu gato para ser feliz y qué debes evitar para que no generes malestar. Es por eso que hoy hablaremos sobre 12 cosas que no debes hacerle a tu gato y estas son 1. No respetar su bienestar. Nos referimos a este concepto cuando un animal tiene satisfechas las 5 libertades esenciales o necesidades básicas para que sea tan feliz como merece. Es decir, libre de sed, hambre y malnutrición, libre de disconfort, libre de dolor y enfermedad, libre de expresarse y libre de miedo y estrés. 2. No llevarle al veterinario. Independientemente de que tu gato se encuentre bien u observas que manifiesta conductas anormales que te hacen sospechar que puede tener algún problema de salud, es importante que lleves a tu gato al veterinario cuando sea necesario. 3. Castigarle o molestarle. Es comprensible que al convivir con un gato se den situaciones que te hagan perder la paciencia. Sin embargo, el castigo está totalmente contraindicado si se pretende educar a un gato, pues ellos no entienden el motivo de tu enfado y el castigo se vuelve una intimidación innecesaria. 4. No prestarle atención suficiente. Aunque pueda parecer algo obvio, otra de las cosas que no debes hacer a un gato es no dedicarle tiempo. Tomar la responsabilidad de vivir con un gato requiere atender más cuidados aparte de proporcionarle alimento y protección solamente. 5. No respetar sus límites. Muchas veces los tutores de animales suelen molestar a sus gatos sin mala intención debido a que se malentiende su lenguaje corporal. Por ejemplo, son excesivamente cariñosos con el minino hasta el punto de agobiarle, hecho que a veces el peludo expresa enfadándose, llegando a hacer daño o arañar. 6. Practicarle la desungulación. Aquí cuidado. La desungulación es un procedimiento quirúrgico que extirpa la parte ósea y articular del dedo. Esto se hace con la intención de que el animal simplemente no realice conductas consideradas molestas, como arañar y rascar objetos. Es decir, es una práctica cruel que no permite que el gato sea efectivamente un gato. 7. Humanizarlo y dejarle ser un gato. Debes ser consciente de que la mejor forma de demostrarle a tu gato lo mucho que lo quieres es dejándole que se manifieste libremente y respetando lo que es un gato. Esto implica que debes evitar relacionarte y entender a tu venido como si se tratase de un humano. 8. Divertirte haciendo que se sienta mal. Los gatos tienen reacciones de lo más exageradas en muchos casos, motivos por el cual a mucha gente les divierte poner a sus gatos en situaciones comprometidas para ver esta reacciones, generalmente asustándoles e incluso haciéndoles daño, es decir, maltratándoles. A modo de ejemplo, una situación muy cotidiana y nada recomendable es la de jugar con un gato empleando un puntero láser. Aunque pueda parecer divertido porque el animal persigue la luz, jamás podrá cogerla y por ello este juego solo generará en él ansiedad y frustración. 9. Abandonarle. Desgraciadamente muchos animales de compañía terminan perteneciendo a gente que no los quieren como merecen. Esto sucede porque algunos propietarios no toman conciencia de la gran responsabilidad que implica el tener un gato y cuando se cansan de él o piensan que es una molestia, terminan abandonándolo a su suerte. 10. No educarle. La educación es una parte esencial para la convivencia agradable con un gato, ya que de esta forma no aprenderá hábitos que se puedan suponerte una molestia, como por ejemplo morder y rascar los muebles. Es decir, esta clase de comportamiento indeseados son debido a que no se les ha enseñado al gato desde cachorro o redirigir conductas que debe realizar para garantizar su bienestar de una forma adecuada. 11. Fumar estando a tu lado. Esto también es muy peligroso. Evidentemente fumar no es solo un mal hábito que afecta a la salud de las personas, ya que si un gato convive con un fumador en un espacio cerrado, este animal se vuelve un fumador pasivo del mismo modo que todas las personas que viven en el mismo hogar. El humo es muy perjudicial para los pulmones de tu menino, lo que acarreará serios problemas de salud en él. 12. Vestirlo con accesorios molestos. Si decíamos que humanizarlo era una de las cosas que no debes hacerle a tu gato, vestirlo con prendas incómodas también. Cada vez son más los accesorios y prendas disponibles en tiendas para vestir a un gato. Y particularmente no soy ácido de esto. Ahora bien, antes de adquirir alguno de estos artículos, deberás valorar hasta qué punto los apreciará tu gato. Si le va a gustar o no, y obviamente no. Pues si insistes en vestir a tu gato con elementos incómodos o perjudiciales, no dudes que no va a ser feliz. Así que estas son solo 12 cosas que no debes hacerle a tu gato y de las más importantes. Espero te sea útil y si es así, comparte este video. Suscríbete al canal y hasta el próximo video.